hola que vale que tal estas? hombre que bien bueno, ahora veremos en el episodio 5 de Happy Movies ya estoy con Vipe Maidani saludar hola a todos antes de nada a lo mejor hay disparos y otra persona mas porque esta Víctor ahi con un amigo vamos a empezar el vídeo este que grabaste de Operación 7 bueno, espera un momento bueno, si el vídeo que grabaste de Operación 7 eh, esto joder se nos oye un poco asi de fondo eh igual a lo mejor no se ha enterado se voy a decir bueno, vamos a empezar ya con un esquema de Robsleet con un esquema de Robsleet bueno, vamos a empezar ya agarrate agarrate y vuelvete a agarrate sueltateee agarrateee sueltateee caeteee Soti joder a mi caso si quiere buscarlo luego en Happy Movies pondrá en Volki chaval, esta maso guapo, a mi si que me gusta de igual para el siguiente episodio oye en serio macho que no te agarras o que hijo de mi vida nada que te quieres, eh? pues nada macho a ultimo no, yo no lo uso agarrateee pues nada tio tio ahi tengo que agarrar el cañón mi hijo de si 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 a quickscope en el mapa de Newground y tiene más de 100 visitas, 15 likes y unos comentarios de seguida así no sé qué y bueno que no sé, ha sido ahí, no sé y bueno que os ha gustado que os dejaré en el vídeo por ahí, en la descripción o por algún enlace por aquí que ponga o algo en serio macho que asco de mapa, media hora para salir y encima me caigo anda a mamarla a ver esto, es que se va a dar, 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 no se ve es que encima el vídeo ese se ha subido hace, es que no digan la hora porque cuando a ver, ¿cómo se conoce esto? a ver, a ver, a ver ah, vale, vale ahí está no, no le saltes ahí la cabeza, ahí, lo que me jode ahí, ahí otra vez ahí madre mía madre mía ¿Estáis ahí? sí, sí, sí no, no, no por favor Vale, eso es esto. Otropellelleeee Muerto Apogo! Apogo para mi! Me voy a la cabeza, pobrecito ¿Qué? Ala, ala, ala que se ha quedado Me corto de la cabeza Ahí, los tienes que hacer papá, no es tu que te creas papá, no es que no voy a poder Yo tengo ahí mis superpinsas Con mi hijo lo peta. Le paso por aquí la cabeza, el primero. Vamos, otra cabeza rota. Madre mía, qué sangriento es este mapa. Bueno, me voy. Es que vas a ir. Es perrazo lo mismo. ¿Qué? Es un subidón este vídeo. Bueno, Víctor está hablando ahí con un amigo de, no sé, que es de su casa. De mi, de mi instituto, coño. Coño, chicos, ¿me oís? Eh, ¿me oís? ¿Qué? Ah, vale, digo. Sí. Vale, la bomba afuera. No, la bomba para acá, no, para acá, no. Joder. Vale, luego tírala. Oye, Víctor, bajar el volumen de jugar, tío, eso va a ir más de guitarra que esto. Víctor. Víctor, trabajes el volumen de jugar, porque se va a oír más el juego que... Amigos. 5 minutos, 47 de vídeo. Vamos a la Z. What the fuck? Vamos, yo van a mi hijo. No. Vamos, voy a llevar a Timmy ahora. Vamos, Timmy. Vas a quedar trascado ahí. Pase, que mapa. ¿Seguís ahí? Vamos a ver, vamos. Vamos a salir de aquí. Este mapita. Juego a otro corto porque tampoco quiero hacer muy largo el vídeo. No, 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 no. 99,9%. Imposible. A ver si es verdad. No, 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 no. A poco, no, no, no. A poco, no, no, no. A poco, no, es de toda la vida. No está a poco. Este, este, estoy mostrando un saludo para que hay en los comentarios. ¿Estáis ahí? Sí, yo estoy viendo mis comentarios Bueno, después de este fake Con este mapita de mierda Que me despido Y bueno, despídete, Víctor Adiós Y Dani, yo también Adiós